Viejo, cuánto lo extraño No hay dolor más grande que perder un padre, dijo un buen amigo Y al pasar el tiempo se me fue mi viejo y ahora soy testigo Sientes en el alma un dolor profundo Sientes que por dentro se te acaba el mundo Quieres escapar de la realidad, no quieres seguir, no quieres llorar Muchos alentaban a los que lloraban pues querían al hombre Otros murmuraban no les dejo nada, dizque era muy pobre Si en verdad supieran que lo tuvo todo Un millón de amigos y en la casa un tesoro Cariño a gran él, nadie como él, todos respetaban al viejo y se fue Julián del Castillo ¡Gracias! 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 Madre ya no llore, mira que las flores se están marchitando Se te fue un amigo que estuvo contigo, fueron muchos años Mira cuanta gente vino con papá, quieren despedirlo porque ya se va Suena una canción y es para el mejor, por si no lo saben la compuse yo Ya ha pasado el tiempo y mira que lo extraño como el primer día Aquellos consejos que me dio mi viejo nunca se me olvidan Recuerdo esos tiempos cuando yo era un niño Oigo sus regaños, tan solo me río Nunca olvidaré al señor aquel porque fue mi padre el que ya se fue Sientes en el alma un dolor profundo Sientes que por dentro Se te acaba el mundo No hay dolor más grande que perder mi padre No hay dolor más grande que perder mi padre